Buenos días a todos. Hoy, día 25 de abril, iniciamos la séptima semana de confinamiento. Bueno, estamos en la séptima semana de confinamiento, día 44, desde la declaración del estado de alarma. Continuamos en un periodo de confinamiento hasta el día 10 de mayo, tras la tercera prórroga establecida por el Gobierno de España. La vida sigue y la pelea continúa. Hoy nos acompaña Germán Barrios, que es el consejero de Empleo y de Industria. Lo primero que quiero hacer es, ayer por la tarde, me comunicaron un nuevo fallecimiento de una profesional, Celsa Rafael Nieto, administrativa del Centro de Salud de Alaejos, en Valladolid, que falleció tras luchar durante muchísimos días contra esta infección. Y, además, varios días antes también había fallecido su madre por el mismo motivo. Por lo tanto, un abrazo muy fuerte a sus hermanas y a toda su familia. Hoy también quiero mandar un mensaje de agradecimiento. Quiero agradecer. Ayer hubo una rotura de dique, de contención emocional, y ha habido una respuesta de muchísimas palabras de apoyo, de muchas cartas, de muchos mensajes, de muchas llamadas. Y quiero dar las gracias a todos y cada uno de ellos por mandarnos su apoyo a nosotros y, evidentemente, a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que estamos luchando en esta pandemia. Y quiero hacer un pequeño aparte. Alejandro, Valeria, no sé si estáis ahí, si me estáis escuchando. Son dos niños de 9 y 5 años de Arcenillas de Zamora que me han mandado un vídeo precioso. Sois fantásticos. Muchísimas gracias por todo. Vamos a los datos. Los casos confirmados en España son 210.773 casos confirmados, 102.548 curados y 23.822 fallecidos. El número de casos en Castilla y León tenemos 19.372 casos, 16.589 confirmados por PCR. Nuevos confirmados totales son 344 y confirmados son por PCR 185. Hago la diferencia porque últimamente estábamos declarando casos, tanto aquellos casos que habían sido diagnosticados por PCR como aquellos en los que se habían hecho los anticuerpos. Es cierto que si diagnosticamos, si publicamos solo los datos confirmados por PCR, estamos hablando estrictamente de incidencia. Esto quiere decir de nuevos casos. Si hablamos de casos en los que además hablamos de PCR y hablamos de anticuerpos, ya esto es prevalencia. Es decir, sumamos los nuevos casos con personas que pueden tener una enfermedad o han podido tenerla. Por lo tanto, voy a hacer la diferencia entre ellas. Recuerdo que el Ministerio de Sanidad lo que nos pide en la actualidad son confirmados por PCR. Entonces, el total de casos he dicho que son 19.372, pero confirmados por PCR son 16.589, que se distribuyen de la siguiente manera. Ávila, 1.369, que han tenido nuevos por PCR, 33. Burgos, 1.738. Nuevos por PCR en las últimas 24 horas, 24. 2.427 en León, nuevos por PCR, 28. 802 confirmados por PCR en total, 29 nuevos desde ayer. En Salamanca, 2.646, nuevos por PCR, 25. Segovia, 2.323, nuevos por PCR, 4. Soria, 1.082, nuevos por PCR, 9. Valladolid, 3.695, nuevos por PCR, 33. Y 507 en Zamora, nuevos por PCR, 0. Repito, Palencia, porque no sé si lo he dicho bien. En Palencia, 802 y nuevos por PCR, 29. Entonces, y reitero que el Ministerio nos solicita que separemos la información de confirmados por PCR y confirmados con anticuerpos. Por lo tanto, los datos que damos hoy son los datos que nos pide el Ministerio de Sanidad, que es por la PCR, que en realidad son los nuevos casos. Como han visto ustedes, tenemos 185 nuevos casos, tenemos muchísimos menos, pero sigue habiendo casos. Y mientras haya casos, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. También he de decir que a nivel de comunidad autónoma empieza ya a haber claras diferencias. Empieza a haber muchos municipios que llevan tiempo sin casos, muchas zonas básicas de salud que ya se están incorporando sin casos en los 14 últimos días. Por otra parte, en el registro de Medora, que es el registro que nosotros tenemos de enfermedad de declaración obligatoria urgente, tenemos en activo ahora mismo 39.414 casos. Es el menor número de casos en los últimos ocho días. Se van cerrando más casos de los nuevos que aparecen. Y el número de casos totales registrados en el sistema Medora en estas semanas ascendía a 55.063. En cuanto a las camas en los hospitales, la ocupación está en el 44% y la ocupación de UCIs extendidas está en el 54%. Seguimos teniendo una tendencia a la baja. Es decir, que cada vez tenemos menos personas ingresadas en las UCIs críticas, pero todavía seguimos con una dotación extendida. Es decir, más allá de la capacidad inicial que tenían nuestras UCIs antes de la pandemia. En relación a los casos hospitalizados, tenemos 1.073 hospitalizados, que suponen un 2,7% del total de casos. 882 están en la planta. Tenemos 61 pacientes menos que ayer hospitalizados. En la UCI tenemos 191 casos. Les recuerdo que el pico máximo lo tuvimos el 2 de abril con 353 casos en la UCI. De estos casos, 191. Dos de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas. Supone un 17,8% del total de hospitalizados. Tenemos 11 pacientes menos que ayer en las UCIs. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas, han fallecido 26 personas en nuestros hospitales y en estas semanas un total de 1.736 personas. Quiero, como todos los días, dar mi sincero pésame a todas aquellas personas que han tenido un fallecido en esta terrible pandemia. Y, sobre todo, es un recuerdo a que es todavía más terrible por las condiciones en las que se dan los fallecimientos, que en general es en una estricta soledad. Las altas en las últimas 24 horas son 125 altas y, en total, ya asciende a 6.448 altas. Los profesionales en contacto con COVID son 2.427, que han sido positivos, pero ya se han incorporado 1.410. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado las 130.376, de las cuales 77.876 son pruebas de detección molecular, de las cuales el 22% son positivas. Y por test de anticuerpos, 52.500 y positivas el 8%. Necesitamos sangre. Necesitamos donaciones de sangre. Precisamos sangre de los grupos A negativo, B negativo, 0 negativo, AB positivo y AB negativo. Les animamos a que hagan las donaciones porque, evidentemente, las necesitamos. Las necesitamos por un accidente, las necesitamos por una intervención quirúrgica, las necesitamos. Por lo tanto, les animo a que se pongan en contacto con nuestras unidades para poder realizar la extracción. Estamos poniendo ya en marcha el estudio de seroprevalencia, que es un estudio que, como les comenté, es un estudio a nivel nacional, que lo que nos va a poder decir es en qué situación estamos en relación a este problema. Hemos tenido un pequeño problema con los datos personales y de direcciones de los participantes, pero se ha empezado ya a citar a las personas y en estos días iniciaremos ya la toma de muestras. No hay novedades relevantes en cuanto al número de zonas básicas de salud sin casos en los últimos 14 días, pero sí que vamos viendo que poco a poco se van incorporando municipios. Lo que sí que es verdad es que seguimos teniendo casos, seguimos estando en una situación de pandemia, seguimos estando en una situación de transmisión comunitaria. Por lo tanto, seguimos teniendo el principio básico de cautela y de prudencia. Me parece que hoy es san prudencio, con lo cual hoy tenemos que ser muy prudentes, pero igual que hoy, todos los días, en tanto cuanto el coronavirus esté circulando en nuestros territorios. Ayer por la tarde se celebró un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este se nos comunicó que el Consejo de Ministros de hoy aprobaría un plan marco para la desescalada. Desde la Consejería de Sanidad, que habíamos remitido a través de nuestro grupo de expertos en la materia, ya habíamos remitido nuestro documento, esperamos ser escuchados. Lo que nosotros pedíamos es lo que siempre pedimos. No todas las comunidades autónomas hemos tenido la misma afectación por el coronavirus. Ha habido comunidades en las que nos ha golpeado seriamente y, por lo tanto, nos parece que tenemos que ser muy prudentes en la desescalada. Una vez dicho esto, sí que es verdad que en comunidades como la nuestra ha sido muy asimétrico, mientras ha habido zonas en las que ha sido muy importante el contagio, en otras zonas ha sido menor. Nosotros creemos que cualquier medida que se aplique hay que esperar a poder medir el impacto del anterior. Es decir, hemos tenido la salida de los niños. Creo que en Castilla y León lo hemos hecho bien, pero también hemos visto de otras ciudades, se decía de otras ciudades, que los niños estaban demasiado cerca, no se respetaba la distancia de seguridad. Entonces, hasta que no evaluemos qué supone esta medida de la salida de los niños, pues tenemos que ser cautos. Y sabemos que cualquier medida que hacemos tardamos de siete a diez días en poder valorar su impacto. En el momento actual no hay condiciones epidemiológicas para, de manera general, hacer una desescalada ya en Castilla y León. La podemos considerar por zonas, pero es evidente que tenemos que esperar a la reunión que tenemos hoy a las tres de la tarde para que nos comenten en qué términos se va a hacer esta desescalada. El problema es que cuando hacemos una serie de medidas podemos tener la sensación de normalidad, de esto ya se pasó y no es cierto. Hacemos estas medidas para que no haya tanto impacto psicológico en las personas, ni siquiera impacto físico, pero siempre se tiene que hacer con las medidas de contención. Y vuelvo a repetir, las medidas de contención son las de siempre. La distancia social, la higiene de manos, la higiene respiratoria, evitar tocar las cosas y luego tocarnos la cara. Esto es evidente que lo tenemos que seguir haciendo. Recuerdo que no podemos hablar de normalidad cuando tenemos un estado de alarme y confinamiento que está decretado hasta el 10 de mayo. Y no queremos de ninguna de las maneras que haya un repunte. Está circulando entre nosotros, hay casos nuevos todos los días, tenemos que ser prudentes. Nosotros defendemos la segmentación, la segmentación geográfica. Creemos que no se puede hacer de la misma manera en aquellas zonas básicas de salud o incluso municipios en los que ya se llevan muchos días sin casos. Pero sí que es verdad que volvemos a solicitar al Ministerio los criterios sobre la utilización de las mascarillas. Recordamos que las mascarillas son un elemento más de protección complementario, que no es el elemento de protección, sino la distancia social y la higiene de manos. Queríamos que nos comentaran cuáles iban a ser los criterios de reparto, quién eran los competentes para hacer esta compra y este reparto. Y evidentemente lo que transmitimos es lo que siempre hemos dicho, que la mascarilla es complementaria y no sustituye a otras medidas que son más importantes. Pero bueno, esta tarde tenemos un nuevo consejo interterritorial a las 15 horas, con lo cual me imagino que nos contarán qué decisiones se han tomado. Estamos trabajando en la evaluación de nuestros residentes y la fidelización de los residentes que acaban su periodo de formación especializada de los que son de cuarto año y los que son de cinco van a acabar en el mes de mayo. Y evidentemente se les va a hacer contratos de fidelización, porque queremos que se queden a trabajar con nosotros, especialmente en aquellas especialidades que son deficitarias. La fidelización consiste en un contrato de tres años, dos años más uno prorrogable, porque cuando podamos volver a la normalidad, pues haremos otra vez los concursos oposición. Pero mientras tanto, ofertaremos este tipo de contratos. Por otra parte, seguimos enviando equipos de protección. Ya llevamos enviados más de 31 millones de unidades de protección, en concreto 31.353.530 unidades. Queremos recordar que el COVID, como he dicho ya, es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de uno a 15 días, o por lo menos lo que se sabe hasta ahora, que hay personas que con síntomas leves o incluso en un inicio asintomáticas puedan contagiar. Por eso, si vamos a no respetar los dos metros, si vamos a estar en contacto con gente, sí es conveniente que protejamos de la posible infección que nosotros podamos tener máxima si hemos estado en contacto con alguien que lo tenga. Recomendar que las salidas con los niños se tienen que hacer con los criterios que se dijo ya anteriormente. Un adulto, un padre o una madre con máximo tres niños, salida una hora, una vez al día y con un kilómetro de diámetro, de ui de diámetro, con un kilómetro alrededor de su domicilio. Lo importante es que no se rompan las distancias de seguridad. Eso es mucho más importante que cualquier otra medida. Esto quiere decir que salimos a pasear con nuestros niños, pero intentamos que no se mezclen. A veces yo entiendo que esto es complicado, que un niño de cinco o seis años encuentra a un amiguito de su edad y lo normal es que quiera lanzarse a sus brazos, pero esto lo tenemos que evitar porque tenemos que romper esas cadenas de transmisión. Hay muchas personas que siguen todavía hospitalizadas, hay muchas personas que siguen pasándolo mal, por lo tanto seguimos teniendo la necesidad de que si ustedes quieren y pueden les manden mensajes, cartas de apoyo, dibujos o poemas a través del email apoyo afectados, covid19, arroba saludcastiglion.es. Recordamos también que el teléfono de atención psicológico a pacientes y familiares de pacientes, sobre todo si ha habido fallecidos, recordar que el teléfono es el 940 50 30. Seguimos en una situación de transmisión del virus a nivel comunitario. No estamos todavía en una situación de contención, por lo tanto seguimos teniendo casos nuevos. Esto quiere decir que no nos tenemos que relajar en las medidas básicas, que son, repito, la higiene de manos, la higiene respiratoria, la distancia social. Esto es absolutamente necesario, salir de una manera moderada cuando vamos a acompañar a los niños. Y evidentemente nosotros tenemos que evaluar, pasados 7 o 10 días, si esta medida ha tenido algún impacto. Creemos que hemos pasado ya mucho como para ahora tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho entre todos. Recordar que esto lo hemos conseguido por la labor de todos y ha habido dos agentes fundamentales en esta frenada que hemos sometido a la pandemia. Y esos dos elementos han sido su esfuerzo, haciendo la cuarentena social y el esfuerzo de los profesionales del sistema sanitario. Por lo tanto, quiero recordar que esto no se nos olvide, que lo que vayamos a iniciar lo iniciemos con mucha cautela. Y apelo aquí a la responsabilidad individual. Nadie tiene que vigilarnos si hacemos bien o mal las cosas. Somos nosotros mismos los que tenemos que ser capaces de cuidarnos a nosotros mismos, porque si nos cuidamos a nosotros mismos vamos a cuidar a nuestras familias y a la sociedad. Seamos precavidos y no bajemos la guardia. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Germán. Buenos días. Primero me gustaría, al igual que ha hecho Verónica Casado, la consejera de Sanidad, mandar un mensaje de ánimo y afecto a todas las personas que están sufriendo por el fallecimiento de sus personas allegadas y de sus familiares. Por supuesto, también quiero mandar un mensaje de ánimo a Verónica y a todo su equipo. Un mensaje de ánimo a todos los profesionales sanitarios, porque el principal buque insignia de la Junta ahora es el servicio sanitario. Y está muy bien comandado por sus profesionales, pero también por un gran equipo directivo, que es su consejera y los timoneles, que están al cargo de los servicios sanitarios de la Junta de Castilla y Don. Verónica, muchas gracias por tu trabajo. Gracias. 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 Muchísima prudencia. Y digo muchísima prudencia. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque no es una foto real de la situación en la que estamos viviendo. Y no es una foto real porque recoge los datos de actividad, los datos de ocupados y los datos de parados del último trimestre. Pero este último trimestre tuvo un cambio de ritmo en la última quincena. Un cambio de ritmo abismal que fue esta pandemia y esta crisis sanitaria que tiene sus efectos en los trabajadores, sus efectos en el tejido productivo y sus efectos en la economía de España y de Castilla y León. Lo primero que tenemos que decir es que es una foto fija de ese trimestre, pero sí que nos sirve para evaluar una serie de cosas que ya veníamos diciendo. Esa foto fija del trimestre lo que hace es que de las semanas 12 a 14 no se pudieran hacer el número de encuestas que estaban previstas porque la gente estaba confinada en sus casas. Y también no se exprese bien qué es un activo y qué es un inactivo porque aunque hubiera gente que quería trabajar no lo podía hacer porque estaba confinada. Por tanto, los datos de actividad no son representativos. Ni, como he dicho, representan la situación real de lo que estamos viviendo, que como hemos dicho es muy triste, es una pandemia que nunca hemos conocido y una crisis que tiene unos efectos, una crisis sanitaria que está teniendo unos efectos sobre las cuestiones económicas pues bastante graves. Y dicho esto, lo importante es qué foto nos da la encuesta de población activa. La foto que nos da es algo que ya avisábamos a primeros de año desde la Junta de Castilla y León. La foto es que ya había una desaceleración económica porque si vemos los datos del último trimestre, tanto en España como en Castilla y León, aumentan el número de parados, baja el número de ocupados y baja el número de activos. Entonces, la situación era que ya empezaba a desacelerar la economía. Y por eso habíamos dicho desde la Junta de Castilla y León que había que hacer los deberes pendientes. Primero, tener un presupuesto para el Estado, para el conjunto del Estado y abordar temas que eran muy importantes. Abordar el déficit, abordar la deuda y abordar las altas tasas de desempleo que había. ¿Por qué? Porque si se empezaba a desacelerar la economía, era fácil poder llegar a una recesión. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Aunque nadie lo habíamos previsto. Y más ante una situación tan grave como una epidemia sanitaria. Pero teníamos que estar preparados y teníamos que estar preparados con menos endeudamiento para tener más capacidad ahora de incrementar fondos extraordinarios y endeudarnos menos. Esos deberes los teníamos que hacer. Esos deberes no se hicieron en su momento porque no teníamos un gobierno en el conjunto de España, pero era importante. Lo que nos pasaba también era que teníamos que atajar una serie de reformas pendientes en el conjunto de nuestra economía, en el conjunto de nuestro tejido productivo para abordar esa posible situación de crisis, aunque nadie pensábamos que iba a ser tan severa y por el motivo que lo ha sido. Ahora, valorando los datos, estamos hablando de 131.900 desempleados en Castilla y León. 5.300 más que el mes pasado, pero 4.800 menos que el año pasado. Este reflejo del dato interanual no es real, porque, como he dicho, no está acogiendo la situación de la crisis por esta pandemia sanitaria. Y vemos que en los datos interanuales aumentamos en ocupados en 19.600 en Castilla y León y aumentamos en activos en 14.800 activos más en Castilla y León. Pero esto, como he dicho, no es muy real. Aunque los activos en Castilla y León aumentan en 1,34%, casi el doble que en la media nacional, que aumentan en 0,74, es un dato que le tenemos que coger con mucha precaución, porque hay mucha gente que quiere trabajar, pero no puede, porque también está confinada en sus casas o porque tiene miedo. Bueno, los temas por sectores, los sectores con relación al cómputo interanual subían en construcción, subían en agricultura y subían en servicios. Pero, como pueden ustedes comprender, tampoco es un dato muy real, porque lo que está sufriendo ahora mismo es precisamente el sector de servicios. El sector de la construcción tiene una velocidad distinta a lo que se llaman sectores que han quedado cerrados por fuerza mayor a través del Real Decreto 8.2020. Y lo que estamos pidiendo es de la Junta de Castilla y León que se apoye al sector de la construcción y hemos solicitado, como ya dije en mi rueda de prensa anterior, a la ministra que se dé el mismo tratamiento a la construcción por fuerza mayor que se está dando a otros sectores productivos. En Castilla y León, con respecto a las provincias, en el cómputo interanual baja el paro en todas las provincias, excepto en tres provincias, en Salamanca, en Soria y en León. Pero, como digo, estos datos no son muy representativos. ¿Y cuáles son los datos con los que estamos trabajando en la Junta? A día de ayer hemos monitorizado todos los demandantes de empleo que había en nuestras oficinas de empleo y teníamos 165.416 demandantes de empleo a primeras horas de la mañana o últimas horas de la noche de ayer. Si a esto le sumamos que hay 184.401 trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo, quiere decir que hay 350.000 personas inactivas en Castilla y León. Esto, multiplíquenlo en el conjunto de España, puesto que los datos de paro y los datos de actividad son peores en el conjunto de España que en el conjunto de Castilla y León. Estamos hablando en el conjunto de España de más de 500.000 ERTE y de casi 4 millones y medio de personas que están ya en un ERTE. Estos datos son realmente preocupantes. No podemos ser simples con estos datos porque, aunque los 184.000 trabajadores que están en un ERTE que tienen suspendido su contrato pero que no se les ha rescindido, son personas que no computan como paro registrado, sí que es verdad que son personas que tienen una gran preocupación de cómo se van a reincorporar a la actividad laboral y hay que darles seguridad, hay que darles certidumbre y hay que darles expectativas. Por eso, desde Castilla y León queremos hacer un diagnóstico de la situación socioeconómica y queremos hacer un diagnóstico evaluando los pronósticos que se han dado por los principales organismos internacionales y por las principales instituciones. El primer organismo que ha hecho una valoración es el Fondo Monetario Internacional que prevé una caída del PIB en el conjunto de España del 8% y prevé que en el año 2021 esta caída del PIB mejore y empiece a crecer nuestra economía en torno al 4,1% o al 4,3% y a un 4% en el año 2022. Es decir, tendríamos una salida en V tumbada, tendríamos una caída importante de nuestro Producto Interior Bruto y tendríamos una subida lenta en los años 21 y 22. Esto es lo que quiere decir que tendríamos dos años perdidos en crecimiento económico y en riqueza para nuestro país. Pero lo que nos importa, porque estamos hablando hoy de desempleo, ¿cómo esta caída del PIB afectaría al desempleo? Pues afectaría con una subida casi hasta el 20,8% en la tasa de paro y una bajada de tres puntos al año siguiente en torno al 17,5%. Otros países van a sufrir igual que España. Uno de los países que más va a sufrir sería Italia, porque tiene más casos diagnosticados y más casos y más enfermedades y más fallecimientos y le afectó desde mucho antes que a nosotros, con una caída de su Producto Interior Bruto en un 9,1% o países como Alemania, que está siendo esta situación mucho más suave, pero que también tiene una caída de en torno al 7,1%. Si vamos a la valoración que hace el Banco de España, el Banco de España nos muestra tres escenarios. Nos muestra tres escenarios muy claros. Un rápido levantamiento de las restricciones en el mes que viene o en el mes siguiente con una caída del 7%. Un levantamiento de las restricciones a partir del último trimestre del año, donde habrá algunos sectores que no se hayan reincorporado a la actividad económica y eso supondría una caída del 9%. O que haya sectores a final de año y a principio del siguiente que todavía no se hayan recuperado y eso supondría una caída del 13% del Producto Interior Bruto del conjunto de España. Esto nos llevaría a cifras de desempleo en torno al 21%. Iríamos al nivel más alto de desempleo que conocemos desde el año 2013. En verdad, esto es preocupante y por eso tenemos que establecer medidas para mitigar y revertir esta situación. La OIT nos dice que esta situación, como he dicho y como le reitero a ustedes, puede generar precariedad, puede generar parcialidad y puede generar pobreza. Por eso, las administraciones públicas tenemos que responder con contundencia, con consolidariedad y, por supuesto, con un compromiso fuerte hacia nuestras empresas y hacia nuestros trabajadores. Pero voy a hacer una valoración para Castilla y León. Y la valoración para Castilla y León la hace un organismo de reconocido prestigio, como es el CEPREDE. Y el CEPREDE, el Centro de Predicción de la Economía, dice que en Castilla y León el PIB puede bajar en torno al 5,2% o al 6,2% en función de que estemos en confinamiento dos meses o tres meses. En verdad, la situación es más leve en Castilla y León. ¿Y por qué es más leve? Primero, porque tenemos un sector primario más pujante que el resto del país, que pesa en su PIB el doble que el conjunto de la media nacional. Más luego, también porque tenemos un sector agroindustrial o agroalimentario muy potente en Castilla y León, que está dando solución al abastecimiento que necesitan los ciudadanos de Castilla y León y del resto de España, y que está funcionando con medidas y con protocolos de seguridad que son efectivos y buenos, y que está dando una solución a las necesidades de abastecimiento de la población en general. Y esto hace que nuestra economía soporte mejor que otras economías del conjunto de España. Pero el CEPRED dice que si el confinamiento dura dos meses, estaremos en Castilla y León elevando nuestra tasa de paro en 4,3 puntos porcentuales. Y si dura tres meses, en 5,6 puntos porcentuales. Bueno, nosotros, en base a los datos con los que trabajamos en la Consejería de Empleo e Industria, hemos visto por el número de inscripciones de parados que tenemos y el número de ERTEs que tenemos, que estos datos podrían ser algo mejores todavía de los que dice el CEPRED. Podríamos estar en torno a unas subidas de tres puntos a cuatro puntos coma cinco en función de lo que dure el confinamiento y lo que dure en reincorporarse los trabajadores a la actividad empresarial y a la actividad laboral. Y por las causas que he dicho antes, porque tenemos un sector primario pujante y una industria agroalimentaria también muy pujante. Aunque tenemos otros sectores que lo van a pasar mal, como es el sector de la automoción y el resto de los sectores auxiliares que dependen de la automoción. Pero bueno, esto lo valoraremos más tarde. Por otro lado, ante esta situación económica, ¿qué es lo que tenemos que hacer las Administraciones públicas? ¿Y qué es lo que vamos a hacer desde Castilla y León? ¿Cómo podemos mitigar esta situación? Pues primero, protegiendo nuestro tejido empresarial y protegiendo también a nuestros autónomos. Y por supuesto, en consonancia, tendremos que proteger también a los trabajadores que dependen de esos autónomos y que dependen de las empresas de Castilla y León. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo de una manera colegiada y de una manera consensuada. Lo estamos haciendo pactándolo en el diálogo social con los representantes de los trabajadores y con los representantes de las empresas, con sindicatos y con la Confederación de Empresarios de Castilla y León, con UFCECALI. Y además, buscando el mayor consenso político. Nuestro presidente buscaba el consenso político el viernes pasado aprobando un decreto ley con el voto favorable de los 81 procuradores de las Cortes de Castilla y León. Yo creo que esta es la forma de hacerlo. Con consenso, con la sociedad civil organizada de Castilla y León, con los representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa. Y por supuesto, dialogándolo en las Cortes de Castilla y León con nuestros grupos políticos y con nuestros representantes políticos de la sociedad de Castilla y León, que fue aprobado, como he dicho, por unanimidad de todos los grupos políticos. Y quiero expresar desde aquí, y en nombre del Gobierno también, como lo hizo el presidente, mi agradecimiento y nuestro agradecimiento. ¿Qué hemos movilizado para paliar esta situación? ¿Para mitigarla, como he dicho muchas veces, o para reconvenirla, o para cambiarla, o para que pueda revertir? Pues hemos movilizado más de 450 millones. Ya lo he dicho varias veces, no me voy a referir a ello, pero hemos aplazado impuestos por más de 77 millones de euros. Hemos financiado autónomos, hemos financiado circulante, hemos financiado inversiones, ya por más de 110 millones de euros. Hemos lanzado ayudas directas por más de 121 millones de euros. Hemos ayudado a nuestras entidades locales, aprobando hace dos semanas, en Consejo de Gobierno, 27 millones de euros y 100 millones de euros dedicados para el empleo. Pero en el Consejo de Gobierno de la semana pasada lanzábamos 3,3 millones de euros para las diputaciones provinciales, que son entidades locales, para que apoyaran toda la actividad relacionada con el medio ambiente y la prevención de riesgos que va a ser tan importante este año ante la primavera lluviosa que hemos tenido y la posibilidad de incendios, creando 330 puestos de trabajo y ayudando a financiar a las entidades locales con un anticipo del 40% de esos contratos. Pero además las diputaciones movilizarán, nosotros movilizaremos 330 empleos, pero las diputaciones movilizarán recursos por una cantidad parecida a la que les damos y empleos por una cantidad parecida a la que estamos financiando a esas diputaciones. Pero además vamos a sacar, vamos a mantener nuestro compromiso, nuestro compromiso pactado también dentro del diálogo social a primeros de febrero para esa posible desaceleración que teníamos de más de 50 millones de euros para las entidades locales para apoyar el empleo en las entidades locales, que puede llegar a casi 7.000 trabajadores. Yo creo que tenemos un buen paquete de medidas, pero tengo que ser cierto en lo que digo y me parece absolutamente insuficiente y al Gobierno de Castilla y León este paquete de medidas, aunque tiene más de 450 millones de euros ya, nos parece insuficiente porque la crisis es muy fuerte y el impacto económico es fuertísimo. Por eso necesitamos fondos extraordinarios, necesitamos ante una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, fondos extraordinarios y esos fondos tienen que venir del Gobierno de España, esos fondos tienen que venir de la Unión Europea. Nosotros pedimos contundencia en las medidas, pero también pedimos compromiso y solidaridad, como he dicho antes. Necesitamos esos fondos del Gobierno de España para hacer políticas, para ayudar a los trabajadores de Castilla y León, para ayudar a las empresas de Castilla y León y para ayudar a los autónomos de Castilla y León. Solo con una acción global de todos, del conjunto de las comunidades autónomas, del conjunto de las administraciones central, autonómica y local, podemos salir de este desastre. Ahora es el momento de que todos trabajemos de una manera colegiada, de una manera consensuada y nos apoyemos económicamente. España puede ser una de las economías que más sufra ante esta situación. Nos decía el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional que podemos ser la tercera economía que más sufra. Nosotros somos solidarios con el Gobierno de España en las peticiones a la Unión Europea, pero queremos que el Gobierno de España también sea solidario con nosotros. Tenemos menos recursos, tenemos que soportar el gasto sanitario, el gasto social y el gasto en políticas de empleo y para ello necesitamos fondos. No hay dinero público, el dinero es de los ciudadanos de Castilla y León y de los ciudadanos de este país. Se paga con sus impuestos, necesitamos medidas extraordinarias para un momento extraordinario, necesitamos aumentar el déficit, necesitamos endeudarnos, necesitamos salir con toda la artillería para poder aplacar la situación que estamos viviendo. Pero para esto lo tenemos que hacer consensuadamente y colegiadamente. Pero no todo es dinero, a veces es otra serie de medidas. Nosotros no vamos a dejar pasar una oportunidad en mejorar la gestión y la eficacia para paliar esta situación. Y, por ejemplo, les quiero decir que hemos canalizado con rapidez y fluidez todos los ERTEs que se han tramitado en las oficinas territoriales de trabajo, pero también todas las ofertas de empleo que se han canalizado para generar puestos de trabajo ante esta pandemia y ante esta situación, allí donde se podían producir, a través de nuestras oficinas del Servicio Público de Empleo del ECIL, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Hemos contactado en estos 15 días, del 15 de abril al 15 de marzo, con más de 21.295 demandantes. Hemos enviado más de 6.000 correos electrónicos. Hemos enviado 3.400 nuevos candidatos y, a través de esas ofertas de empleo para 3.409 candidatos, hemos conseguido 576 personas que se les contrate y que tengan un puesto de trabajo. En cuatro días de Semana Santa, estuvimos trabajando jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa, lanzamos 29 ofertas y generamos 606 nuevos contratos. Hemos atendido el 42% de las llamadas al 012, de gente preocupada por su situación económica, por su situación ante el desempleo o por su situación en la tramitación de suerte. Bueno, hemos reducido la burocracia, hemos sido eficaces y hemos sido ágiles con los ciudadanos de Castilla y León. Y vamos a incentivar, además, cualquier contrato que salga a partir de ahora con incentivos que llegarán desde los 3.500 euros para cualquier contrato temporal por sustitución a los 10.000 euros cuando salga un contrato indefinido. Muchísimas gracias y les deseo a todos ustedes muchísima salud. Buenos días. Comenzamos el turno de preguntas y lo hacemos con el consejero de Empleo e Industria. Martín Díaz, Tribuna Universitaria. ¿Hay previsto aumentar plantilla en el Ecil para dar respuesta a todos los trámites que han de hacer los nuevos parados? ¿Va a haber más cursos para reciclar a gente procedente del sector turístico que no va a tener la misma actividad? Buenos días, Martín. Lo primero es decirte que desde el Servicio Público de Empleo y desde el Ecil se ha hecho un excelente trabajo. Primero, se ha hecho un excelente trabajo porque se han digitalizado muchas de sus funciones y muchas de sus operativas. Además, hemos potenciado el teletrabajo. Como he dicho antes, hemos mandado un ingente número de mails, de correos electrónicos, de SMS, de WhatsApp. Hemos facilitado la renovación de demanda por WhatsApp. Yo quiero felicitar a las personas que trabajan en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el Ecil y, por supuesto, a su equipo directivo porque hemos mejorado la gestión y desde de una manera sencilla, no solamente por internet o por correo electrónico, sino de manera telefónica. Y hemos hecho de presentadores cuando una persona no podía venir a un registro público. Cogíamos su documentación y un funcionario presentaba su documentación en el registro público. Hemos facilitado nuestra operativa agilizándola al máximo. Hemos respondido a la crisis que teníamos tanto en las OTTs como en el Servicio Público de Empleo, de inscripción de demandas o de inscripción de ERTEs. Hemos pasado lo peor. El tsunami nos pudo llevar, pero no nos llevó. Ahora el tsunami está en otro lado. Lo he dicho otros días. El tsunami está en reconocer las prestaciones a través del Servicio Público de Empleo Estatal, con los que estamos colaborando y con los que tenemos que seguir colaborando para que sea posible el día de mayo que cobre el mayor número de gente posible. Y vamos a colaborar para que así pueda ser. Pero tenemos que reconocer que también a estos compañeros, a estos funcionarios de la Administración del Estado, pero funcionarios de Castilla y León como nosotros, y al servicio de Castilla y León, pues les está siendo difícil, porque son muchos los datos que tienen que tratar y son muchos los expedientes que tienen que tramitar. Pero en Castilla y León, los funcionarios públicos, los servidores públicos, están dando lo mejor, trabajando 12, 14 horas, sábados y domingos, pero que nadie se quede sin un ERTE reconocido o sin una prestación por reconocer. En cuanto a la formación, vamos a tener que salir empujando en formación y en orientación. Evidentemente, habrá sectores que van a sufrir más y que habrá que recualificarles. Cuando pase todo esto, la formación tendrá que ser una parte importante de las políticas de empleo, porque habrá que recualificar gente de unos sectores para integrarles en otros o para mejorarles su actividad dentro de su propio sector. Tenemos que digitalizar, como hemos dicho siempre, tenemos que entrar en la industria 4.0, pero tenemos que también entrar en el comercio online, en el comercio de venta telefónica, en el comercio 4.0. Sergio García, Soria Noticias. Ávila, Palencia o Soria son provincias pequeñas donde el sector de la automoción tiene un peso importantísimo en sus industrias. En el caso de Soria, empresas vitales con cientos de trabajadores continúan paradas. ¿Conoce el consejero cuáles son las previsiones de estas industrias? ¿Están preparadas para volver con seguridad para sus trabajadores? ¿Habrá demanda suficiente para mantener la producción y, por lo tanto, los puestos de trabajo? ¿O será necesario algún tipo de plan renove? Bueno, el sector de la automoción es un sector que va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho porque cuando salgamos de esta no creo que el cuerpo esté para comprar coches. Entonces, necesita un apoyo decidido por parte de las administraciones. Hoy es el día de la seguridad y la salud. Yo creo que la reincorporación a la actividad industrial debe primar la seguridad. Y para el tema de seguridad y salud lo principal es que haya EPIs y que haya TES. Nosotros estamos trabajando con los responsables sectoriales. Estamos trabajando con los responsables sectoriales a nivel nacional. porque la desescalada en el sector industrial necesita un pacto entre los empresarios del sector. En este caso, hemos estado trabajando con José Antonio Tafal, que es el director de ANFAC, y haya un compromiso entre ANFAC, como lo ha habido, entre SERNAUTO y FACONAUTO, con los principales representantes de los trabajadores que son los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Nosotros hemos colaborado con ellos para que hubiera un protocolo de reincorporación a la actividad de una manera segura, con información, con organización de los tiempos de trabajo y de manera escalonada, y, por supuesto, también con seguridad y prevención de riesgos en el trabajo. Y, como he dicho, hoy es el día de la seguridad y salud en el trabajo. Y es muy importante que estas medidas... Y en estas medidas vamos a estar a lo que nos diga la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria es la que manda, porque es lo que prima. Si hay seguridad en el trabajo, se inicia la actividad. Si no hay seguridad en el trabajo, no podremos iniciar la actividad. En el sector de la automoción se están reincorporando, las cosas están funcionando bien y, evidentemente, el sector de la automoción nos demanda una serie de cosas. Primero, la demanda interna en el sector de la automoción va a sufrir, como he dicho, las exportaciones también van a sufrir y nosotros desde Castilla y León lo que sí que tenemos claro es que vamos a estimular cualquier capacidad productiva de cualquiera de nuestras fábricas o de nuestros sectores auxiliares. Tenemos aquí personas paisanos de Castilla y León, como José Vicente de los Mozos, que ha hecho una gran función en Castilla y León en cuanto a traer capacidades productivas a Castilla y León. Va a tener el apoyo decidido de este gobierno y de la Junta de Castilla y León para cualquier capacidad productiva que se traiga a Castilla y León. Hay que reconocer que tenemos una de las empresas más competitivas dentro del sector de la automoción. España somos el segundo productor o ensamblador de coches de Europa y estamos entre los diez más importantes del mundo. Pero quiero recordar una cosa de la que tenemos que estar muy orgullosos todos los castellanos y leoneses. Es que tenemos la fábrica de motores más importante del mundo que está en Valladolid. Y esa fábrica de motores tenía que entrar en funcionamiento porque había que suministrar motores a Corea, a Rusia y al resto de Asia. Y se está trabajando con bastante seguridad, con bastante prevención de riesgos y se está trabajando y se está reincorporando de una manera escalonada y de una manera prudente. También nosotros hemos demandado, al igual que está demandando ANFAC, un plan de choque para este sector porque a este sector le va a costar más reincorporarse. Un plan de choque para la compra de vehículos. Ahora no es el momento de poner más impuestos al sector de la automoción. Queremos que cualquier tipo de impuestos que se estuviera planificando para el sector de la automoción evidentemente quede paralizado en este momento. Y, por supuesto, necesitamos recortar los costes energéticos porque muchas de estas empresas son electrointensivas. Y, por supuesto, lo hemos dicho siempre, la importancia de los costes logísticos, la importancia de ese corredor mediterráneo y corredor atlántico que pasa por Castilla y León. Podríamos estar transportando cantidad de mercancías por un medio seguro, absolutamente seguro, que es el ferrocarril, que es verdaderamente el camión eléctrico. Y transportándolos desde el norte de África, desde el sur de España hasta el norte de Europa o a las puertas de Asia a través de Rusia y de todo el mar Báltico. Y esto con absoluta seguridad y con una reducción de costes importantes en cuestión de producción para nuestro sector productivo. Pero yo creo que hay que apoyarle y las capacidades productivas van a tener el máximo apoyo por parte del Gobierno regional. Carlos de Miguel, Ávila Red. El Ayuntamiento de Ávila ha acordado con empresarios y sindicatos poner en marcha un plan de reactivación económica de la ciudad. ¿Tiene pensado la Junta unirse al proyecto? Si planean apoyarlo, ¿será con financiación? ¿En qué consiste el estudio sobre la situación infecciosa que se va a llevar a cabo entre los trabajadores del complejo asistencial de Ávila? Bueno, en lo que respecta a la pregunta que me haces, Carlos, nosotros hemos sacado un plan de medidas, un conjunto de medidas muy potente, como he dicho, de más de 450 millones de euros. En medidas del diálogo social, en ayudas directas, 121 millones de euros. Estas medidas que se están sacando por las entidades locales, muchos de sus presidentes de diputación o presidentes de ayuntamientos las están coordinando con nosotros y lo que tratan es de ser complementarias con nosotros. Yo apoyo una de las medidas que ha estipulado en Castilla y León la presidenta de la Federación Regional de Municipios como representante de los municipios de Castilla y León y es que hay muchos ayuntamientos con superávit y que el Gobierno de España tiene que dejar que ese superávit se pueda gastar en medidas de apoyo a nuestros trabajadores, a nuestras pymes y, por supuesto, a nuestros autónomos. De acuerdo, comenzamos ahora con las preguntas que están dirigidas a la consejera de Sanidad. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. El UBU necesita autorización de la Consejería de Sanidad para operar a los pacientes de prioridad 1 que no han entrado en quirófano durante la pandemia. ¿Por qué no se da si ya hay capacidad para hacer estas cirugías? ¿Cuándo se va a dar? Bueno, de ninguna de las maneras el UBU necesita que demos permiso para operar una apendicitis urgente ni para operar un proceso oncológico. Es decir, esto yo creo que se están confundiendo dos cosas. No se ha dejado de hacer la cirugía oncológica de prioridad 1, no se ha dejado lo preferente no demorable, se ha operado todo lo que según los criterios clínicos y los criterios de los cirujanos. O sea, que en principio no se necesita que nosotros demos ningún tipo de autorización. Otra cosa distinta que a lo mejor la pregunta es esa es para la desescalada sanitaria lo que se les ha pedido es que ellos vayan confeccionando sus cronogramas y cómo lo van a hacer y cómo lo van a organizar y eso, como hemos dicho, siempre también depende de las UBIs, pero vamos, de ninguna de las maneras. El UBU está preparando su desescalada, nos lo mandará, pero evidentemente nosotros simplemente lo que vamos es a mirar que sea homogéneo y concordante con toda la comunidad, pero en principio no vamos a decir nada al proyecto que haga el UBU. O sea, en principio el UBU sigue igual que todos los hospitales interviniendo, todo lo que es preferente no demorable. Puri Contreras de Salud a Diario. Lo primero mostrarle todo nuestro apoyo como primera autoridad sanitaria regional en una pandemia sin procedentes. La pregunta es ¿qué medidas y pruebas son necesarias para que un trabajador de primera línea, como son los sociosanitarios, fuerzas de seguridad o cadena de alimentación, vuelvan a su puesto tras haber pasado la enfermedad? ¿Se requiere una PCR negativa? Lo digo porque la realidad dice que no se cumple en algunos casos y le pongo un ejemplo real. Un militar del acuartelamiento de Valladolid enfermo por coronavirus en aislamiento domiciliario hasta que se complica e ingresa en Río Ortega con neumonía el 26 de marzo. Dado de alta el 6 de abril con un informe que decía aislamiento domiciliario de 14 días. Así, el día 21 lo querían incorporar pero sin hacerle una PCR. Paga de su bolsillo un test inmunológico en un laboratorio privado y da positivo en anticuerpos IgG e IgM con un informe que dice claramente que puede seguir con infectividad y seguir contagiando. Más allá de que en este caso sea Adeslas quien no le hace la prueba porque asegura que ya tiene el alta y sin entrar en el debate de las mutuas privadas para los funcionarios públicos como máxima autoridad sanitaria ¿cómo se garantiza que un trabajador público en primera línea no vuelva al trabajo con la posibilidad de seguir contagiando sabiendo que ha sido positivo y que ninguna prueba dice que ya no lo sea? ¿Cuál es el protocolo y cómo se garantiza su cumplimiento también en estos casos de mutua privada? Bueno, vamos a ver los protocolos son protocolos que de alguna manera nos vinculan a todos son protocolos del Ministerio de Sanidad algunos han sido desarrollados y adaptados también por la Junta de Castilla y León y desde luego nuestros protocolos en estos profesionales tenemos que tener para incorporar una PCR negativa en cuanto me extraña que se dé el alta con una PCR positiva pero bueno si lo dicen pues será será cierto pero vamos en principio nosotros lo que seguimos son y lo que aconsejamos son el seguimiento de los procedimientos y en principio eso no exime a una mutua de su aplicación por lo tanto a veces se toman decisiones sobre decisiones clínicas porque se cree que están garantizadas pero vamos lo que está claro es que una una IgM positiva con una IgG positiva es una persona que está infectando y que por lo tanto para su reincorporación se necesita que la PCR sea negativa y un seguimiento de los anticuerpos Alba Camazón el diario punto es ¿qué va a pasar con los sanitarios contratados cuando termine abril? ¿se va a contratar a más personal para garantizar que los sanitarios descansen? Bueno hay una cosa que no he dicho de la pregunta anterior y es importante que se ponga en contacto con su servicio de prevención de riesgos laborales o sea si se encuentra en esa situación es conveniente que lo consulte a ese nivel ¿qué va a pasar con los sanitarios contratados que terminan en el mes de abril? pues en principio todos los centros están evaluando sus necesidades si los que están contratados son residentes de cuarto y quinta año pasarán en mayo con su evolución evaluación les vamos a proponer que fidelizarles es decir que se queden a trabajar con nosotros y desde luego nos gustaría mucho que así fuera y en función de las necesidades que vayamos teniendo pues se harán los contratos que sean necesarios y a veces pues se cambiará de sitio a las personas si hay personas que yo que sé una enfermera que está en un hospital en una planta que ya no hay no está funcionando o que se está cerrando probablemente se valorará si puede apoyar atención primaria o cualquier otro otro servicio sonia díaz europa press el consejo de ministros tiene previsto aprobar hoy el plan de desescalada se han tenido en cuenta las propuestas de castilla y león ha informado el gobierno a las comunidades autónomas del documento final cree que es precipitado tras la salida de niños desde el domingo ve positivo que se permita hacer ejercicio y dar paseos cortos a toda la ciudadanía sin rango de edad bueno vamos a ver a la primera parte de si se han tenido en cuenta las propuestas de castilla y león no lo sabemos porque no hemos visto todavía el documento final segunda si ha informado el gobierno a las comunidades autónomas del documento final no ayer en el consejo interterritorial nos dijeron que antes pasaría por el consejo de gobierno y que hoy a las tres nos informarían del documento final sí que se pidió a las comunidades autónomas que se decantaran y se definieran en relación a las franjas horarias en el caso de que se incorporaran otras personas que no fueran solo los niños nosotros siempre hemos defendido que se tienen que tener en cuenta los criterios epidemiológicos que no todas las comunidades autónomas estamos en la misma situación y ni siquiera una misma comunidad autónoma está por provincias igual y ni siquiera una misma comunidad autónoma ni siquiera una misma provincia está por zonas básicas de salud igual por lo tanto nosotros creemos que se tiene que valorar estas zonas básicas de salud y tener en cuenta el criterio epidemiológico de estas zonas para ir implementando medidas vuelvo a repetir lo que he dicho antes que una medida tarda siete a diez días para saber si hay un repunte o no con lo cual vuelvo a decir que haya prudencia y desde luego en el caso de que haya salida de adultos o personas mayores pues no se tendrían que mezclar con los niños es decir puede ser autorizable que una persona en una zona en la que no haya casos en los últimos catorce días pueda salir por la mañana a cuidar su huerto y por la tarde los niños por la mañana se dedican a hacer sus trabajos escolares y por la tarde salir no mezclar y desde luego siempre incluso en esos dos grupos siempre con distancia social pero vuelvo a decir prudencia estamos ahora en el momento de aprobar documentos para la desescalada pero no aprobar la desescalada recuerdo que el confinamiento es hasta el 10 de mayo entonces estas medidas tan generales nos preocupan porque una cosa que sí que se dijo es que iba a ser una implantación asimétrica según la situación epidemiológica y esperamos que esto sea así Tamara Hernández es Radio Castilla y León un nuevo síntoma grave relacionado con el coronavirus está empezando a detectarse en los niños británicos medios de ese país aseguran que ya se han detectado casos en España se han dado casos en Castilla y León si es así puede dar más detalles se temen que pueda empezar a darse este tipo de casos y mucho ánimo Bueno, muchas gracias por los ánimos hemos pedido evidentemente informe en relación a este a esta situación le hemos pedido a la Asociación Española de Pediatría nos dicen ellos han hecho un comunicado sobre alerta sobre acúmulo de casos de niños que pueden entrar en un shock pediátrico ellos esta asociación quiere alertar a pediatras y los médicos que ven niños de la aparición en las últimas dos semanas de un número de pacientes pediátricos caracterizados por un cuadro inusual de dolor abdominal acompañado de síntomas gastrointestinales como pueden ser diarrea y o vómitos con un aceptable estado general pero que evolucionan en pocas horas a una situación con taquicardia hipotensión incluso en ausencia de fiebre que podría terminar siendo una situación de shock la mayor parte de los casos se han visto en niños que son pequeños en edad escolar e incluso algún caso en adolescente resulta prioritario reconocer estos cuadros para derivar urgentemente a estos pacientes a un centro hospitalario el dolor abdominal y los síntomas gastrointestinales generalmente bueno han podido unirse a otro tipo de patologías como es la miocarditis y se ha observado en algunos niños de estos casos que ustedes me refieren con PCR positivos para el SARS-CoV-2 pero también ha habido niños con PCR negativa con lo cual es algo que hay que seguir esta mañana ellos han emitido una nueva información a las familias para pedir tranquilidad y calma y voy a leer textualmente lo que ellos nos comunican nos dicen llamar a la calma a las familias el cuadro clínico del que se informa en esta comunicación profesional es muy infrecuente y se ha descrito muy pocos casos en España gracias al modelo pediátrico español por el que los pediatras de atención primaria son el primer contacto de los niños con la sanidad muy bien formados y ya alertados de estos posibles cuadros ellos ello nos va a permitir actuar ante los primeros síntomas tal y como se ha puesto de manifiesto en la práctica clínica seguimos insistiendo en que la mayoría de las ocasiones la COVID-19 cursa de forma leve en los niños con lo cual nos llaman a la tranquilidad como hemos incidido desde la asociación española de pediatría en las últimas semanas seguimos recordando a los padres la relevancia de que estén atentos a los síntomas de alarma de los niños tanto por COVID-19 como por otras patologías que siguen siendo motivo para acudir a las urgencias pediátricas con lo cual consulta a su pediatra de familia y valoración si están ante esta situación pero es evidente que tenemos que estar pendientes de esta alerta sanitaria y ver cómo evoluciona María Rosado Agencia EFE el ministro de Sanidad Salvador Illa ha pedido a las comunidades autónomas ideas sobre cómo organizar las salidas en franjas horarias que ha planteado Castilla y León creo que se ha referido hace un momento a ello y ya tiene la Junta un mapa de posibles áreas de salud por las que comenzar a desescalar dada la variación que hay de un día para otro en las que llevan más de siete días sin contagios Bueno, vamos a ver nosotros lo que transmitimos ayer al ministro de Sanidad es que no nos parecía oportuno tener medidas generalizadas cuando se está diciendo que tiene que ser asimétrica y que se tiene se tiene que valorar por cada comunidad autónoma y por cada provincia y por cada en nuestro caso lo que nosotros nos gustaría es por cada zona básica de salud creemos que tenemos un mapa un mapa que nos permite esa monitorización evidentemente se mueve pero el hecho de tener el mapa y localizar un caso nos va a permitir poder detectar rápidamente ese caso hacerle una PCR y valorar si le ponemos en aislamiento pero eso no quiere decir que se tenga que extender es decir que nuestro mapa nos va a ayudar a tomar decisiones por otra parte creemos que entre una decisión y otra tienen que pasar como he repetido varias veces entre 7 o 10 días para ir evaluando si hay un incremento de incidencia en esas zonas básicas de salud y en último lugar pues hago el llamamiento que hago todo el tiempo y es la responsabilidad individual tenemos que tener muy claro que nadie nos tiene que vigilar lo que tenemos que hacer y que tenemos que ser muy conscientes de que estamos en una pandemia en una pandemia terrible en la que han fallecido muchas personas y muchas personas han tenido que ser hospitalizadas entonces yo aquí recomiendo calma pero como ya he dicho antes hoy a las 3 nos contará el ministro cuál es la situación de la desescalada Álvaro Hernández Cadenaser en el portal de transparencia aparece el número total de mortalidad COVID-19 con la prueba confirmada y con los síntomas en la comunidad desagregada por zonas de salud cuál es el número total de la mortalidad en Castilla y León cuántos de ellos son en domicilios bueno el número total de la mortalidad es sumar cada una de las zonas que ahora mismo si quieres se lo sumo y se lo digo pero vamos es sumar la totalidad de las zonas y lo que sí que quiero decir en relación a esto es que nosotros consideramos que el registro civil es los que realmente garantizan inequívocamente la información ¿por qué? porque van a la fuente primaria la fuente primaria evidentemente son los certificados de defunción y suelen tener un decalaje de varias semanas nosotros estamos ahora mismo trabajando en un sistema complementario al propio registro que identifica los fallecidos por nuestros diferentes centros entonces creemos que una vez que actualicemos el mes de abril vamos a estar preparados para dar esta información Eugenio de Ávila el día de Zamora ¿van a seguir llegando aviones con material de protección para los sanitarios? ¿empiezan a llegarnos quejas de falta de material en el complejo hospitalario sumadas a la baja calidad de las últimas mascarillas repartidas? Bueno vamos a ver van a seguir llegando material tenemos comprometido hasta final de año diciembre del 2020 56 millones de euros que sumados a los 33,7 que llevamos pues casi es un total de 90 millones de euros en EPIS las mascarillas enviadas por el ministerio que eran las defectuosas se retiraron y hay existencias suficientes en el complejo hospitalario de Zamora tienen 270.000 mascarillas quirúrgicas 46.000 mascarillas FFP2 5.500 gafas de protección 90.000 guantes 7.800 batas impermeables y 6.000 buzos con lo cual en principio el material es un material homologado y de alta calidad y hay disposición en el hospital Sonia Calleja Agencia ICAL la Junta de Castilla y León es partidaria de esperar aún para iniciar la fase de desescalada y los datos epidemiológicos hacen prever que será una de las últimas autonomías barajan alguna fecha para arrancar hacia la nueva normalidad y en segundo lugar ¿cuenta Castilla y León con una estrategia propia de cómo se va a abordar el proceso? Bueno nosotros hemos hecho propuestas en el Comité Interautonómico para la desescalada creemos que es muy importante no confundir ni generar más desconfianza con propuestas y más y más propuestas lo que sí que queremos decir es que nosotros no queremos que se haga por autonomías porque he repetido muchas veces probablemente si se hiciera por autonomías pues teniendo en cuenta que ha habido varias autonomías País Vasco Cataluña Madrid Castilla-La Mancha y nosotros con más casos pues a lo mejor seríamos los últimos pero algo que nosotros repetimos muchas veces es que en la comunidad autónoma hay situaciones muy diferentes por lo tanto nosotros hemos hecho propuestas de desescalada por zonas básicas de salud comenzando por aquellas zonas que lleven más de 7-14 días que no tengan casos nuevos serían en este caso ¿por qué decimos en la zona básica de salud? porque en la zona básica de salud está el equipo de atención primaria el equipo de atención primaria es el que puede hacer la detección de un caso nuevo y el seguimiento epidemiológico de este caso comunicarlo a las autoridades y hacer rápidamente un confinamiento para aquellas personas que un aislamiento para aquellas personas que tengan la infección por lo tanto nosotros creemos que tiene que hacerse por zonas básicas de salud creemos que una zona básica de salud que es una zona básica de salud verde en la que no hay casos se puede mover dentro de la zona básica de salud pero hacemos un llamamiento a la responsabilidad individual que si se libera esa zona no es para salir a la vecina y volver otra vez con el coronavirus puesto es decir tenemos que tener mucha responsabilidad individual evidentemente estamos seguros que vamos a contar con la colaboración de las autoridades locales y de la delegación del gobierno en el seguimiento pero yo sigo diciendo que no deberíamos de necesitar a nadie que nos vigile nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos porque para nosotros es la salud y desde luego la enfermedad si lo cogemos con lo cual seguimos diciendo que prudencia y limitación de movilidad pero en estos términos José Luis Cabrero Zamora 3.0 tienen información de si existen protocolos de seguimiento de los pacientes de COVID-19 que han sido dados de alta y permanecen en sus domicilios con secuelas severas se van a organizar consultas monográficas o se incluirán con el resto de pacientes que están a la espera de la reanudación de las consultas de especialidades bueno vamos a ver cada hospital tiene su protocolo de seguimiento en función de las complicaciones que haya tenido el paciente en el ingreso en atención primaria existe también un protocolo de seguimiento para los pacientes tras el alta hospitalaria entre ambos tenemos el protocolo de todas estas estas situaciones ahora mismo si vamos a crear consultas monográficas estoy segura que un neumólogo que da de alta a un paciente con secuelas le habrá citado con toda seguridad y estoy segura que un médico de familia al alta hospitalaria de un paciente que tiene que hacer el seguimiento se lo va a hacer con lo cual de momento esa situación está yo creo que controlada el documento lo hemos remitido el día 23 de abril y previamente había un algoritmo para todos los para todos los profesionales si más adelante se necesita consultas monográficas como pasó con el SIDA o como pasó con otras enfermedades se irá viendo pero ahora mismo el seguimiento es por el hospital a los pacientes dados de alta que hay que hacerles un seguimiento que hay que hacer en algunos y en nuestro caso también tenemos protocolos para las dos situaciones Noelia Brandón leó noticias a la hora de facilitar el número de nuevos casos confirmados la Junta utiliza el mismo criterio del Ministerio de Sanidad y aporta solo los PCR o por el contrario se están aportando los datos conjuntos de PCR y anticuerpos por otra parte la Fiscalía a nivel nacional ha desvelado que en las últimas semanas se han producido ataques informáticos a hospitales conoce si se ha producido algún caso en Castilla y León Bueno respondiendo la última no tengo constancia la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas de Información me comunica que no tenemos constancia de que esto se haya producido en ningún hospital de Castilla y León y ni falta que nos hace yo rogaría que cuidado con estas cosas porque estamos hablando de la vida y de la salud de las personas y luego en relación a como comentamos si se ha fijado cuando yo he contado en mi exposición he dado los dos datos es decir nosotros tenemos recogidos los datos en los que tenemos confirmados por PCR y confirmados totales los confirmados totales en Castilla y León son 19.372 y nuevos totales es decir a los que se les hace PCR y anticuerpos 344 y en cuanto a las personas confirmadas solo por PCR tenemos 16.589 y los nuevos en las últimas 24 horas solo por PCR 185 Roberto Mayado Onda Cero otras comunidades han hecho públicas sus propuestas de desescalada con fechas concretas y sectores afectados ¿por qué no en el caso de Castilla y León? ¿cómo es su calendario para esa vuelta a la normalidad? Vamos a ver lo puedo repetir todas las veces que sea necesario pero lo que está claro es que yo creo que las comunidades que están haciendo estas cosas son comunidades con una situación epidemiológica distinta a la nuestra nosotros creemos que lo que no tiene que haber son calendarios sino de momento lo que nosotros necesitamos son condiciones e indicadores para determinar el cómo se va a hacer es imprescindible conocer los indicadores que propone el gobierno para que podamos nosotros plantear fechas en el momento que sepamos los indicadores entonces en ese momento podremos empezar a proceder aquí lo más importante es el cómo que el cuándo el cómo y el a quién se tiene que hacer estas desescaladas desde luego debemos de ser capaces de tomar decisiones rápidas y por tanto nosotros yo creo que tenemos bastante diseñado lo que lo que queremos hacer esperamos cuál es el marco del gobierno central y se pedirán los permisos oportunos para ir haciendo la desescalada y estableciendo estos marcos pero vuelvo a decir la clave es la situación epidemiológica vamos a hacer dos preguntas juntas las formulan Sergio García de Soria Noticias y Silvia García de Noticias Castilla y León se refieren a algo que usted señaló ayer en las cortes dijo que habrá que reorganizar el sistema sanitario para que sea más fuerte ante posibles futuras pandemias y además insistió en el importante papel de la atención primaria durante esta crisis del COVID-19 preguntan si se plantean suprimir la reestructuración de esta aprobada antes de la crisis y plantear un modelo consensuado con el sector incluso Silvia García se refiere en concreto a si en ese replanteamiento del sistema sanitario se podría interrumpir la reestructuración iniciada con el plan piloto de Aliste Bueno esto evidentemente va a necesitar mucho consenso consenso político consenso profesional pero yo creo que la organización que hemos tenido y ha sido todavía más restrictiva que la de Aliste nos ha permitido trabajar y nos ha permitido funcionar bien con lo cual yo creo que hay muchas cosas que hemos aprendido durante esta crisis evidentemente también hemos podido tener una buena respuesta a esta crisis porque tenemos un sólido modelo de atención primaria que de alguna manera ha ejercido unas funciones absolutamente claras entonces lo que sí que es cierto es que hay muchas cosas que replantear en el modelo y desde luego a mí me gustaría que lo hiciéramos de manera consensuada y con un consenso político y también con un consenso profesional pero yo creo que hay cosas que son bueno que pueden funcionar bien y que las tenemos que analizar entre todos había una segunda parte en la pregunta de Sergio García de Soria Noticias ¿por qué se eliminan camas de la UCI de Soria cuando hay otras UCIs de la comunidad con menor ocupación que siguen teniendo la expansión del número de camas al máximo? Bueno vamos a ver no se eliminan están preparadas por si hacen falta se ha dado de baja dos que estaban dobladas en UCI y tres de la REA porque también queremos plantearnos la reactivación y recuperación quirúrgica es decir que tenemos que buscar ese equilibrio o sea las cosas que podemos empezar a necesitar para normalizar pero siempre dejando hibernadas camas por si acaso hubiera algún algún repunte Javier Hernández la Gaceta de Salamanca ayer dijeron que cuando se reanude la actividad nos toparemos con unas listas de espera absolutamente terroríficas podrían darnos una estimación de en qué medida han ido creciendo durante estos dos meses y si pudiera puntualizar en Salamanca mejor en el mismo sentido se plantean aprovechar estas contrataciones temporales de trabajadores para ampliar plantillas definitivas de cara a afrontar esas listas de consultas pruebas y cirugías bueno vamos a ver las listas de espera van a ser complicadas ahora mismo es muy pronto demasiado pronto para hacer una valoración en su conjunto esto va a depender de varios factores y cada uno va a depender de cada uno de los hospitales de la velocidad en la que se pueda normalizar en la reincorporación de cada uno de los servicios a la normalidad evidentemente todo esto ahora es muy pronto para dar una buena respuesta a esta pregunta en el caso de Salamanca nos comunica la gerencia del hospital de Salamanca que no ha subido mucho la lista de espera quirúrgica lo que sí que sube evidentemente es la demora media la lista de espera de consultas en este momento pues es muy difícil hacer una una estimación porque algunas de ellas se han podido solucionar con consulta telefónica y otras pues se está calculando ahora cuáles son las que se van tienen que ser presenciales para el diseño del plan de desescalada esto es uno de los elementos que tiene que contemplar ese plan que nos tienen que remitir cada una de las de las gerencias en cuanto a los contratos esto se analizará gerencia a gerencia ver qué necesidades hay en qué situación estamos y en la situación en la que estemos pues vemos qué recursos ponemos en marcha para poderlo agilizar lo más posible le leemos ahora la pregunta que le hacía usted Carlos de Miguel de Avila que se nos coló anteriormente al consejero le pedimos disculpas por ello en qué consiste el estudio no se ha dado por aludido me parece en qué consiste el estudio sobre la situación infecciosa que se va a llevar a cabo entre los trabajadores del complejo asistencial de Avila bueno la situación infecciosa que se va a llevar a cabo en el complejo de Avila se va a llevar a cabo en todo el sistema sanitario es decir estos son los estudios de IGM y IgG que vamos a poner en marcha y que no lo hemos hecho todavía porque no habían llegado todavía los test los test ya los tenemos y son las pruebas que vamos a realizar a nuestros profesionales sanitarios tanto en atención primaria en emergencias como en hospitales y en todos los hospitales no solamente en Avila pues iniciamos ahora el segundo turno de las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa y que reiteramos está limitado a una pregunta por medio Felipe Ramos El Mundo de Valladolid para la consejera ¿sabe ya cuándo empezarán los estudios de seroprevalencia en Castilla y León? ¿cuáles serán las zonas y a cuántas personas de cada provincia se hará y cuándo se prevé tener los resultados? Bueno, el estudio ha empezado ya es decir la fase de preparación está ya la remisión de los listados de las etiquetas de bueno, todo eso está ya preparado en cuanto a la operativización de cuando empezamos ya a ver pacientes va a ser a partir de mañana las familias a las que se va a hacer las familias han sido elegidas por el Instituto Nacional de Estadística y con los criterios que ha establecido en el marco del estudio del Instituto Carlos III y que como les dije en una de las intervenciones últimas son 960 personas en Soria 1.020 personas en Ávila, Palencia, Segovia y Zamora 1.200 en Burgos y Salamanca y 1.320 en León y 1.380 en Valladolid los resultados las bases de datos se mandan directamente al Instituto Carlos III y ellos son los que emiten los resultados También para la consejera Ricardo García Ureta El Mundo de Burgos Personal sanitario del UBU se compra sus propias mascarillas FFP2 porque en el hospital que sí tiene reservas solo se las dan a quienes tienen su puesto de trabajo en determinadas plantas pero además ocurre que en varios profesionales del UBU cansados de solicitar pruebas de PCR y test y no recibir contestación han optado por acudir a la vía privada con la sorpresa de encontrar varios positivos en médicos asintomáticos con un 15% de los contagiados entre los propios sanitarios ¿cuándo se va a proteger de verdad a la plantilla de los hospitales repartiendo el material y test que demandan? Si esto sucede en un gran hospital como el UBU ¿puede garantizar que en la atención primaria los sanitarios estén realmente protegidos porque tienen material y se les hace test para saber si están contagiados? Bueno, vamos a ver en el hospital existe un servicio que es el servicio de prevención de riesgos laborales que son los que determinan estos aspectos el material de protección en la última del comité de seguridad y salud se están ajustando la dotación en función de diferentes situaciones de riesgo que son descritas en los protocolos oficiales y no por categorías profesionales sino por exposición entonces según la exposición se determina qué material de protección tiene que tener una persona en cuanto a un profesional en cuanto a los test de los trabajadores lo acabo de contestar ya están los test en los diferentes en los diferentes centros se está actuando en oncología médica radioterápica diálisis hospital Fuente Bermeja hematología urpa anestesia cirugía plástica y unidades liberadas para la actividad programada no COVID y el objetivo es que lleguemos al 100% de la plantilla y vuelvo a remitir el servicio de prevención de riesgos laborales son los que coordinan todas estas actuaciones con lo cual tranquilidad cuando me dicen si lo que es positivo pues no sé si son los anticuerpos si es la PCR que es hay que hacerlo bien hay que hacerlo de manera organizada y los servicios van a abordar al 100% de los profesionales sanitarios van a empezar por riesgos los que están expuestos a más riesgo pero van a hacerlo a los profesionales y desde la gerencia de atención primaria me dicen que garantizan el material de protección y que se están haciendo igual que en el hospital los test a los profesionales es cierto que no hemos recibido los test hasta hace muy pocos días pero ahora ya están y ahora se van a hacer a todo el mundo para el consejero Aurelio Martín Segovia el día de Segovia el sector de la hostelería uno de los que más se va a ver afectado con esta crisis reclama que se puedan prorrogar los ERTE dado que el reinicio de su actividad va a ser más lenta y posiblemente con una capacidad más reducida para recibir clientela ¿se va a tener en cuenta esta petición? Efectivamente Aurelio una de las demandas del gobierno de Castilla y León a la ministra de Trabajo y Economía Social es que se prorroguen los ERTE sabemos que hay dos sectores que van a sufrir y les va a costar mucho reincorporarse la actividad uno es el comercio y otro es la hostelería como sectores entendidos sus sectores en sentido amplio habrá otras muchas empresas que les va a costar y le hemos pedido reiteradamente que se prorroguen los ERTE y que se establezcan medidas de FLEX y seguridad para la reincorporación a la actividad Para la consejera Manuel Herrera de la opinión de Zamora hoy no hay casos confirmados en la provincia de Zamora ¿hay alguna anomalía en las cifras o falta de test o realmente se puede decir que no se ha producido ningún caso en las últimas 24 horas? Simplemente no hay casos ni por PCR ni con anticuerpos totales es decir cero en ambos en ambos sitios con lo cual esa es una buena noticia Igualmente para la consejera Javier Hernández de la Gaceta de acuerdo a los datos del portal de transparencia que toma como referencia la provincia del paciente al que se le realiza el test no el hospital donde se le hace en Salamanca se han practicado muchos menos test que en otras provincias de hecho es la segunda provincia con menos test realizados por cada mil habitantes después de Zamora la media es de 37 cuando en provincias como Valladolid es de 62 o de Soria con 88 ¿a qué se debe esa desproporción? Bueno yo creo que esta pregunta hemos contestado ya en varias en varias ocasiones no si es verdad que se puede tener en cuenta el volumen de test pero el test depende de la clínica si tenemos clínicas cuando se tienen que hacer las PCR entonces no es una cuestión de hacer PCR porque sí o sea se tienen que hacer cuando el contexto clínico nos indica que lo tenemos que hacer por lo tanto yo creo que por esa parte en cuanto a las PCR en el hospital se hacen las que se tienen que hacer y en cuanto a las que se tienen que hacer a los clínicos que son los test de anticuerpos pues se van a hacer a todos los profesionales en cada uno de los niveles asistenciales Pablo Lago el mundo de Castilla y León para la consejera aprovechando que está con usted el consejero de Empleo e Industria usted lleva pidiendo precaución prudencia y una desescalada más lenta y controlada ayer mostró su preocupación por las imágenes que estamos viendo de gente arremolinada en las calles mientras los departamentos económicos de su gobierno urgen el regreso de las actividades productivas y luego también piden que la desescalada empiece en el mundo rural ¿Puede explicar cómo se conjugan estas posiciones que parecen antagónicas? ¿Usted cree que es una temeridad por lo que viene advirtiendo un regreso en mayo o junio a la normalidad de todas las actividades? Bueno yo por mi parte sigo pidiendo la prudencia y criterios epidemiológicos criterios por zonas el medio rural en una zona tan extensa como esta pues nos parece que nos va a ayudar en la desescalada y yo creo que en este tema pues hay bastante coordinación Sí totalmente estamos supeditados a la autoridad sanitaria porque lo primero son las personas y en este tema como ha dicho la consejera de Sanidad como ha dicho Verónica es importante el cómo y el cuándo pero primero cómo y luego cuándo Para el consejero Carolina Tabanera de COPE, Castilla y León ¿Puede aclarar si la Junta plantea la incorporación de los mutualistas en las ayudas contempladas para los autónomos? Bueno los mutualistas pueden acceder a todas nuestras ayudas por ejemplo las de financiación de circulante y de inversión como también a los gastos para las operativas de préstamos donde no podrían acceder evidentemente es a la tarifa plana porque no están en el régimen en el RETA y la condición es estar en el RETA pero el resto de las ayudas pueden hacer perfectamente además hoy hemos sacado las bases reguladoras de la extensión de la tarifa plana desde el 31 de marzo del año 2019 al 20 de junio sin condiciones para todo el mundo Montse Serrador ABC Castilla y León para la consejera ¿Qué problemas y dificultades está encontrando Castilla y León para realizar el estudio de seroprevalencia? Bueno hemos tenido un problema y es que ha habido una base de datos que no estaba correcta y hemos tenido pues casi más de 300 casos 300 personas que hemos tenido que meterlo a mano y además hasta ayer por la tarde no recibimos las etiquetas con lo cual es complejo y luego tenemos una complejidad añadida que es la dispersión de la comunidad somos la comunidad más extensa de toda España y para hacer un buen estudio de seroprevalencia lo tenemos que hacer en todos los rincones de nuestra comunidad por lo tanto organizar eso pues no es lo mismo que organizarlo en un sitio muy pequeño donde lo tienes todo mucho más centralizado tiene que ser un estudio es un estudio que está bien diseñado tiene que ser un estudio representativo y desde luego para que sea representativo de Castilla y León tiene que ser capaz de analizar cualquier rincón de la comunidad pero bueno han estado trabajando durante todo el fin de semana sin descanso y esperamos mañana poder empezar ya a hacer el estudio Félix Oliva Tribuna Grupo para el Consejero de Empleo ¿sabe cuántos afectados por ERTE desde Castilla y León no han percibido todavía su prestación y van a tener que esperar al día de mayo ¿qué porcentaje de los procedimientos aprobados por la Junta serían? Bueno este es un dato que pertenece a la Administración del Estado este es un dato que debe suministrar el Servicio Público de Empleo Estatal o el delegado del Gobierno evidentemente por lealtad institucional no es un dato que debamos suministrar nosotros lo que sí que le digo es que estamos apoyando al máximo al Servicio Público de Empleo Estatal para que cumpla el objetivo de que el máximo de gente cobre su prestación el 10 de mayo estamos colaborando desde la Inspección de Trabajo desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León desde el resto de la Consejería a través de sus oficinas territoriales de trabajo y sí también le quiero decir que el 94% de los ERTE han sido resueltos y tramitados tenemos dos últimas preguntas la primera es también para el Consejero de Empleo Lucía Roales Radio Castilla y León ¿cuáles van a ser los próximos sectores en volver a la normalidad? ¿para cuándo se estima la reactivación del sector servicios? Bueno esto dependerá de lo que dure la crisis sanitaria primero tenemos que ver si hay prórrogas del estado de alarma no sabemos cuándo van a volver todos esos sectores tendremos que ver lo que dure esta pandemia y en función de los criterios que vaya fijando el estado pues se irán reincorporando los sectores a la actividad Y por último Adrián del Cura de Soria Televisión ¿si una zona básica de salud en verde detecta un solo caso ¿se volverá atrás en cuanto a medidas de confinamiento? No vamos a ver los mapas publicados lo que tienen son informativos lo que nos dicen es cómo estamos evolucionando en el número de casos en los últimos siete o catorce días una de las cosas que nosotros queremos es tener esto identificado para que cuando se dé un caso ese caso sea rápidamente detectado y rápidamente puesto en aislamiento pero evidentemente no va a condicionar pero tenemos que tener claro cuáles son los criterios por eso esperamos a ver la reunión de dentro de media hora a ver si esto se puede se puede aclarar pues aquí terminamos muchas gracias pues muchísimas gracias cuídense mucho mucha salud y mucho cuidado y no hay nadie que nos puede cuidar más que nosotros mismos así que ánimo no hay nadie